Y entonces me faltaría lista. Lo ideal es que hemos conseguido cuatro pintoras, cuatro estilos distintos y cada una de ellas ha aportado quizás lo mejor de sus obras disponibles en este momento. Si empiezo por orden alfabético, diría, hablaría de Ana. Hola, Ana. Empiezo a hablar. Ana Leñán, pintora de Málaga, que ha venido, ha trasladado sus obras hasta aquí, hasta la platea, para exponer y mostrar lo que ella es capaz de hacer. Los cuadros que tengo detrás de mí son de Ana. Los seis primeros, justo a mi espalda, son de Ana Leñán. El estilo es evidente, bueno, diría expresionista, urbano, donde el color y los colores sobre todo muy atrevidos, muy fuertes, como es el negro, le dan la profundidad que tiene su pintura. No, no nos conocíamos. Ok. Por haber acudido a esta exposición que la platea, los restaurantes de la platea, que es de mi familia, pues nos ha cedido con el gusto que se os está recibiendo. Muchas gracias, Ana. Seguimos, bueno, pues con la M de Marijose. ¡Hola, hola, hola, hola! Veo que tienes tu público, te ha traído tus clases. Los traigo yo. Estos son de las clases. Me animan, me animan. Y ya está. Marijose tiene una personalidad especial en su pintura y es que inequívoca. Pinta sobre piedra. Por razones legales incluso lo tiene patentado. No hay ningún pintor que deba o pueda exponer pintura sobre piedra como ella lo ha hecho. Ya lo hicieron en Altamira, pero eran sus hermanos. Había algo de familiaridad, pero vino. Y entonces si os veis, si os dais cuenta, ella pinta acrílico sobre piedra y cada uno de esos pequeños cuadros que no... ¡Majarillo! ¡Rip! Y dice así. Abrojos agudos de las almas, tañen cautivas su verdad de las estancias, y afanosas endulzan el abandono con el sabor antiguo del recuerdo. Esta colección, parte de esta colección, la presenté para la lucha contra el Alzheimer. Por eso veis que son todo escenas en casa abandonadas. No es que yo... No es que me encanta a mí lo viejo, que me gusta, pero... Porque esta colección la hice para eso, para la lucha contra el Alzheimer. Por eso hay tantos paisajes en casa abandonadas, tanta escena. Cada obra pretende reflejar las sensaciones plásticas que para mí transmiten en su contexto escénico las imágenes representadas. Pero también la carga simbólica y conceptual que las mismas concentran en su entorno. Lo que queda patente en los ambientes que las forman. No solo evidenciando el vínculo semántico y emocional entre los espacios urbanos y la relación con los elementos que encontramos en él. Como es el caso de mis piedras, que las encuentro precisamente en esos lugares, ¿no? Donde están las casas abandonadas, de ahí es de donde lo cojo la mayoría de las piedras. Aprovechando la propia forma y volumen de la piedra para crear una obra única y que en muchos casos se manifiesta a través de mi pincel de forma kinestésica. Porque es algo que sale de la memoria natural de mis manos y que plasma lo que mis ojos recogen previamente. A su vez no expreso directamente lo que veo, sino que al pasar por mis receptores lo transformo dentro de mí. Por ello, lo que realmente plasmo en mis obras es la visión de un mundo impregnado de la vivencia de quienes lo habitan a lo largo de mi tiempo. Espero que las disfrutéis mucho. Gracias. ¡Muy bien! ¡Ole! 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 Yo no sé si Ana quería un minuto de gloria para comentar. No, no, que va. Porque quizás me lo he saltado. Tenemos con nosotros a... quizás una de las pintoras... Bueno, donde el color... Bueno, sí explicaros que no son simplemente flores o frutas, sino que mi mundo de la vegetación... Yo me siento como Alice en el País de las Maravillas, muy pequeña, duro a principios de tamaño. Y tiene su sentido. Y su sentido es que humanizo la vegetación. Igual que nosotros nos arreglamos, nos acercalamos, nos maquillamos para atraer a otras personas, la vegetación hace exactamente lo mismo. Es una similitud donde echa esas hermosas flores para atraer a sus polinizadores. O sea, que es exactamente lo mismo. Y mi obra, aunque desde fuera dicen flores, frutas... No. Tiene ese sentido. Yo lo humanizo y me lo llevo a ese terreno sexual, incluso alguna vez sexual, cuando dicen insectos, polinizados... Espero que os guste. Y mi paleta de color es una de las cosas que más me... Como tú muy bien has dicho, más me identifica. Porque, bueno, va un poco conmigo, con mi fuerza, con mi superación en la vida. Yo tengo una enfermedad, durante 20 años está en diálisis, llevo 10 años trasplantada... Y siempre esa fuerza que he tenido para superarlo todo, es la que plasmo con mi paleta de color y mi mentira. ...donde nos muestra su gran estilo como pintor. No sé si es un querido... Hay muchos pintores que les decía que, como hay muchos pintores aquí, sabréis evaluar el esfuerzo de todos y cada uno de ellos, y cada una viniendo de puntos distintos, ha llegado hasta aquí para conseguirlo el día de hoy. Y vos, nos va a decir algo. Bueno, muy poquito, muy corto. Espero gastar un minuto. Bien. El minuto del reloj parado de ayer. Yo pinto en las cosmovisiones internas mías, de macro, un cosmos, un micro, un cosmos, del pensamiento. Entonces ahí está la mayor dificultad, poder expresar esos macromundos y micromundos del sentimiento, de la emoción y del pensamiento, y llevarlos hacia afuera, esterilizarlos y ponerlos plástica en las dos dimensiones de la vida. Nada más. Espero que lo disfruten. Son pequeñas, son seis gotitas, como digo yo, de la obra en general. Nada más. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Como nosotros, Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad de exponer. Gracias. Yo quiero dar las gracias también a mi familia, al restaurante de La Platea, por permitirnos exponer, y por el lujo que ello conlleva. Los que habéis visto el restaurante de La Platea de abajo, os daréis cuenta de la exhibición de buen gusto y de buen llantar que hay allí. Y aquí, pues, tenemos lo que tenemos. Nada más. Muchas gracias. Y vendemos, pues, por nuestras pintoras, vendemos por nuestras mujeres, y por las que no son nuestras también. Así que... ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡Hazlo conaz en vez de más años! ¡No otras cosas! De los apuntos oscuros. De la vida de la noche. A ver... ¿Qué es, de la... Vamos a ver... Que le he que dará toman más gente. ¡Explícale a tu hermano! Hay que irse ya. Hay que irse para abajo. Yo voy a ir, pero bueno, vamos, va. Que yo no estoy llegando a la noche. Entonces, te quedo. Y hay que bajar... El sitio oscuro y alto de la noche. Bueno, no siempre, no siempre, no siempre, no siempre. Gracias por ver el video.